¡Hola amigos imperiales! ¡Soy P-Ray! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta porque al fin, al fin, después de 84 años, sí, sí, salió el trailer de Birds of Prey, la película que protagoniza Margot Robbie y que es de Harley Quinn. Así que estoy súper emocionada, necesito ver el trailer ahora ya. ¡Vamos! ¡Es una mentira! ¡Aww! Bueno, buena idea. ¡Gatán! O sea, Huntress, papá, yo amo a Huntress con la vida. ¡Qué buena! ¡Ahhh! ¡Corran! Con mucha acción la película. Me gusta eso. ¡Ay, lo patina! ¡Ay, lo patina! ¡Sí! Está bien, sí. ¡Vers of Prey! A ver, a veces... ¡Ay, tú eres ese psicólogo! ¡No te llamas a la chica! ¡No te llamas a la chica! ¡No te llamas a la chica! ¿Qué estás hablando de eso para mí? ¿Tú eres...? ¡¿No te llamas a la voz?! ¡Sí! ¡No te llamas a la voz! ¡Ay! ¡Me encanta ese final! ¡Ah! ¡Aprieto otra cosa! ¡Ay, no sé! Tengo que reconocer que estaba como demasiado emocionada por ver este trailer. O sea, ya había visto todas las imágenes promocionales, había visto a Margot como Harley en esta película nuevamente y todo me tenía así como muy... Y sí, tengo que reconocer que me gustó, pero creo que igual espero más. O sea, ojalá que los siguientes trailers revelen más información, sobre todo de Black Mask, que es como el villano principal, digamos, de la cinta. Como que aparece ahí entre medio, pero me gustaría verlo así como más malo todavía. Lo que me gusta de la película, sí, es que va a ser como una Harley totalmente distinta a la que vimos en Suicide Squad, que si bien me gustó, creo que es una de las cosas que rescato de la película, que en realidad no es mucho de mi gusto. Esta Harley es más independiente, o bueno, sí, depende, pero como de su equipo, que son otras mujeres también de Gotham. Podemos ver a Huntress, podemos ver a Black Canary, que son waifus también para mí, las amo. Y me gusta mucho también como fueron llevadas a la pantalla grande. El vestuario, todo eso, como que le gustó que no sé. Y eso, o sea, me dan ganas de ver como este grupo de mujeres empoderadas, luchando ahí en Gotham. Y eso. La verdad es que más información en el trailer no sé si destacar, pero tengo ganas de verla. O sea, siento que, ojalá lo sepa ser Warner, porque, bueno, nos dejó un gustito medio malo. Ay, que soy pesada, yo. De verdad que si sabéis cuándo no me gustó, entonces... Quiero que esto sea como la revancha, así que de verdad la película guste. Y le tengo fe a Marwood, o sea, de verdad que como Harley Quinn se ve muy bien. Y una de mis villanas favoritas de los cómics, así que necesito que la película sea buena, de verdad. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les gustó? ¿Qué personaje lo vieron y dijeron, oh, qué genial? No sé, ¿alguna escena que hayan visto y hayan dicho como, oh, quiero verla mil veces? No sé, comenten todo eso aquí en los comentarios, denle like al video. ¿Cuál es su personaje favorito? También suscríbanse a nuestro canal, y no se olviden de seguirme también en mis redes sociales. Me pueden pillar en Instagram como Ladyao-bajo, y en Facebook como Ladyao. Que la fuerza los acompañe siempre, siempre, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!